Quiera usted que no, a uno le preocupa. ¿Cómo podemos dilucidar qué es lo que está sucediendo? Pues acercarnos a quien sabe. Y quien sí sabe es el licenciado Mauricio Tavey Echarte, el expresidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. También diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Y pues queremos conocer qué es lo que está sucediendo y cuál es la posición que tiene cada uno de quienes participan en la política. Licenciado Mauricio Tavey Echarte, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes y saludo con gusto a todos los que nos escuchan. Preocupado, señor licenciado presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Qué están haciendo los partidos cuando la autoridad incrementa en un 25% el transporte público? Vemos que a nivel nacional se pronostica la inflación por arriba del 7.5%, un incremento de prácticamente el 100% de inflación para el cierre de año con respecto a lo que teníamos el año pasado. Y a los trabajadores simplemente se les subieron centavitos. ¿Cuál es tu visión particular y la de tu partido? Es terrible la noticia que se da de aumento al transporte público, pero es una noticia que es inevitable. El aumento al transporte es la consecuencia del gasolinazo, es la consecuencia de la pésima política económica que ha llevado a estos niveles inflacionarios. ¿Por qué? Porque al aumentar todos los insumos del transporte público, naturalmente tiene que aumentar el costo del transporte y no podrían los concesionarios o los dueños de las unidades hacerse cargo del aumento y certificar todavía más el servicio. Por eso consideramos que, uno, lo que ha sido trágico para la ciudad es el manejo populista de las tarifas del transporte público. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Se mantienen durante muchos años en cierto nivel y de repente viene el golpe, así como aumentaron hace un par de años el metro, así como aumentan de repente el transporte público. ¿Por qué no hacen mejor aumentos graduales y no los golpes que empiezan a generar este manejo populista de las tarifas? Y luego, por otro lado, por la política económica a nivel nacional que ha llevado a esta inflación y a estos gasolinazos, nos obliga a los gobiernos a aumentar prácticamente las tarifas del transporte. Pero también que estábamos, ¿no?, licenciado Mauricio Tabé, ¿qué necesidad había de incrementar los precios de los combustibles cuando iba bien la economía? Subieron el precio del combustible, subieron las tarifas del transporte, suben la canasta básica y todo se soltó la carrera inflacionaria, y el único perjudicado pues es el de a pie, ¿no?, los simples mortales. Muy graves, dos decisiones muy graves que han afectado a la economía por parte del gobierno federal, que uno fue la reforma fiscal que el PAM votó en contra, eso no hay ninguna duda y está claro, que otras decisiones de política económica que han hecho que el país no crezca al nivel que debería estar creciendo, y dos, pues los impuestos que se cobran de las gasolinas, casi un 40% de lo que pagamos del precio de la gasolina son impuestos, y esto pues ha generado que el precio también de la gasolina sea mucho mayor. Habría de exigirle al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales que se aprieten el cinturón, ¿cómo piensa hacerle el Partido Acción Nacional para realmente obligar a los funcionarios públicos a que se ajusten a la justa mediodía, decía el presidente Juárez, ¿no? Mira, deben los funcionarios ser empáticos con lo que está viviendo la ciudadanía. No se puede con estas decisiones, con estos golpes a la economía familiar, pues seguir teniendo gastos y dispendios en los distintos ámbitos del gobierno, porque por un lado vemos aumentos y por otro lado vemos cómo a la hora de las elecciones hay un dispendio, un gastadero de recursos, compra de votos, en general una robadera despiadada. Lo vemos hoy en el Estado de México como el gobierno federal, pero parece que no hay crisis, ¿no? Sale con las bolsas llenas de dinero a tratar de convencer a los votantes para no perder su base electoral. Entonces yo pienso que debe haber sensatez de quienes gobiernan para ajustarse el cinturón y otra política económica que no nos lleve al traste como lo está haciendo el gobierno actual. Oye, cuando hablas de las elecciones en el Estado de México, me llama la atención que el día de ayer en la reunión con Josefina Vázquez Mota y la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, pues estuviste presente, ¿no? ¿Qué hace el presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México con Josefina Vázquez Mota? O sea, platícanos un poco, ¿cuál es la interacción que hay en el Estado de México y la Ciudad de México? ¿Por qué la preocupación de Mauricio Tabea Echarte? El Estado de México y el Distrito Federal, somos entidades vecinas, pero compartimos la misma realidad de la ciudad, de la zona metropolitana del Valle de México. Es más, la mayor parte del territorio de la zona metropolitana está asentado en el Estado de México, en los municipios conurbados. La mayor parte de la población de la metrópoli proviene del Estado de México. Los más de 20 millones de habitantes, la mayoría de los habitantes, más de 12 millones son habitantes del Estado de México. ¿Qué quiere decir? Que resolver los problemas de la zona metropolitana implica trabajar de manera conjunta con el gobierno del Estado de México. Y lo que sí hemos visto es que el gobierno del Estado de México se ha hecho guaje con resolver y con entrarle de lleno a los problemas de la ciudad. ¿Y a qué problemas me refiero? Transporte y movilidad. Muy poco han hecho los gobiernos del Estado de México para mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Cualquier ejemplo puede ser. Desde cómo se encuentran las unidades del transporte público hasta cuánto han invertido para el metro. ¿Cuánto metro se ha hecho en el Estado de México? ¿Por qué no han firmado convenios con el gobierno de la ciudad para expandir la red de transporte público mágico? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta realidad descoordinada que nos afecta a todos? Porque a final de cuentas, pues sí, el no tener una cobertura del transporte público mágico nos perjudica a todos. Segundo, calidad del aire. Fíjate muy bien. Cuando hay una crisis ambiental, el único que responde es el jefe de gobierno. Cuando deberían ser los gobiernos del gobierno del Estado de México quien también le entre a resolver los problemas de las crisis ambientales y de calidad del aire de la ciudad. Tercer problema, seguridad. Cuando hablamos de problemas de seguridad en la ciudad, siempre nos referimos al gobierno de la ciudad. Y poco al Estado de México, cuando buena parte de los delitos que se comienzan en la zona metropolitana están en el Estado de México. Pero además, la delincuencia, la contaminación y los problemas de movilidad no respetan fronteras políticas. No es donde se ginen. Nos afectan a todos, a todos los que vivimos en la zona metropolitana. Entonces, resolver los problemas del Distrito Federal, de la Ciudad de México, implica tener coordinación con el gobierno del Estado de México. Y lo único que sí hemos visto es que los gobiernos del PRI en el Estado de México se han desentendido de la ciudad. Por eso considero muy importante la participación de los capitalinos en este proceso del Estado de México para tratar de exigir a los gobernantes a que vuelven a ver esta realidad metropolitana. Mauricio Otavé, ayer me llamó mucho la atención Josefina Vázquez Mota haciendo las propuestas que nos hizo conocer a los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en el desayuno de ayer por la mañana. Noté algo muy importante en Josefina Vázquez Mota. Ella ha luchado prácticamente, ha trabajado a contracorriente desde que era pequeña, desde que participó por primera vez en este movimiento Scouts con las guías de México. Ella fue miembro de las guías de México donde aprendió a trabajar en equipo y en conjunto, a compartir de alguna manera responsabilidades. El día de hoy tiene debate. Se enfrenta a Alfredo del Mazo, a Delfina, Gómez, que sin lugar a dudas, los dos tienen por un lado el poder del Estado y por el otro lado del FINA el poder mediático de Andrés Manuel López Obrador. Josefina acostumbrada a luchar y a ir contracorriente, siendo una mujer que ha hecho las primeras cosas que muchas mujeres no habían hecho, ser la primer secretaria de Desarrollo Social, primer secretaria de Educación Pública, escribir el primer libro de mejor divorciada que casada, nada más de entradita. Luchona la mujer, pero ¿tú crees que está preparada para ser la primera gobernadora del Estado de México? ¿Cómo la ven ustedes? Porque sin lugar a dudas el partido ya la arropó, ya la impulsó, pero ¿la percepción de Mauricio Tavé es la persona ideal? Mira, yo no tengo la menor duda porque como funcionaria pública dio los resultados. Cuando fue secretaria de Desarrollo Social, no hay duda de que el programa Oportunidades se expandió en muchas zonas del país y permitió que mucha gente que vivía en condiciones de pobreza extrema tuviera muchas mejores oportunidades, muchas mejores condiciones para salir adelante. Eso, ahí está la realidad, lo reflejan no solamente los números del Coneval, sino muchas historias de familias que lograron a través de este programa mejorar sus condiciones de vida. Segundo, como secretaria de Educación Pública se enfrentó al poder, se enfrentó al poder del sindicato, de la maestra, y generó una serie de políticas que dieron un paso adelante en la educación. Nada fácil esta realidad contra la que luchó José Pina y siempre salió bien de sus responsabilidades públicas. Es decir, es una funcionaria que a lo largo de... o es un actor político, una mujer que a lo largo de muchos años en los cargos que ha desempeñado lo ha hecho sin que le tiemble la mano, sin temerle, sin hacer cálculos políticos, sino dando los resultados que se requieren. Yo recuerdo que José Pina Vázquez Mota, cuando fue secretaria de Educación Pública, ejerció, creo que el presupuesto más grande de todas las secretarías de Estado en ese tiempo. Le tocó enfrentar inclusive las inundaciones de Tabasco, de Chiapas, gastos realmente fuertes, es liquidar todo esto que se hizo en la presidencia de Vicente Fox, que fue en Ciclomedia, que tuvo un problema grave y un fracaso total. Tuvo que liquidar ahí con los proveedores de servicios. Y hasta la fecha no he visto que se le haya acusado a José Pina Vázquez Mota de haber metido las manos en el erario público. Sin embargo, se le acusa de tener participación en asociaciones no gubernamentales, donde de alguna manera prestó su nombre más que ser la presidenta de esas asociaciones. Como partido, ¿qué cobijo le han dado a José Pina Vázquez Mota? Mira, ella como servidora pública no tuvo ningún escándalo. Al contrario, todas las críticas que tuvo fue por el trabajo que hizo, bien o mal, y los resultados están a la vista, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en la Secretaría de Educación Pública. Así hubo un gran, pues un gran avance al término de su gestión. Ahora, yo pienso que José Pina está preparada para hacerlo mejor en el Estado de México para hacer las cosas mucho mejor que como las ha hecho el PRI, que al final de cuentas uno recorre el Estado, los municipios y uno ve el desorden bajo el cual se ha gobernado el Estado de México. Al margen del clientelismo y de la corrupción, la impunidad, que no permite que se generen empleos, ella misma lo decía, en los últimos años se han perdido más de 40 mil empleos por la inseguridad y la corrupción en el Estado de México. Allí en el Estado de México, ¿no? Y que ha habido una fuga de empresas tremendas. Mauricio, también he echarte, te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en los temas que son de agenda, tanto de tu partido como en lo personal, si nos los permites. Desafortunadamente, el tiempo, ya ves que nos pasa como guillotina. Me gustaría seguir platicando contigo porque hay cosas muy interesantes, pero la invitación está abierta para que nos acompañes a esta mesa de trabajo. Al contrario, pues muchas gracias por el tiempo, con mucho gusto yo estoy ahí a la orden y vemos en el Estado de México una gran oportunidad para lograr un cambio histórico, para poder lograr esta alternancia con una mujer trabajadora, con una mujer honesta y con una mujer que conoce la realidad y los problemas de la gente porque los vivió, ha luchado y como se vio a punto, le ha tocado enfrentarse a esos problemas y lo ha hecho sin duda con gran capacidad. Entonces, nosotros invitamos a la gente que el 4 de junio salga a votar en el Estado de México y no se les olvide que después ya no nos podemos quejar pasar los resultados y ya si ganan los mismos de siempre pues ya ni llorar va a ser bueno porque ya nos tendremos que aguantar con quienes hayan ganado. Cada quien elige el gobierno que desea tener y los ciudadanos del Estado de México sin lugar a dudas que van a decidir y ojalá que decidan bien. Fíjate que me están pasando el dato que cuando estuvo Josefina Vázquez Mota ahí en la Secretaría de Educación Pública ejerció en un solo año 267 mil 655 millones de pesos. Ni más ni menos y revisando en la función pública fíjate que no encontré ninguna ninguna amonestación en contra de Josefina Vázquez Mota en el caso de la Secretaría de Educación Pública y de su ejercicio en la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo Max Sánchez creo que es el que estaba como contralor en ese tiempo en la Secretaría de Educación Pública y sí hizo este señor contralor de la Secretaría de Educación Pública muchas acusaciones en contra de gente cercana a Josefina Vázquez Mota que al final no pudieron ser comprobadas pero lo que sí obtuvimos de información es que Max Sánchez o Max Cortázar el contralor de ahí de la Secretaría de Educación Pública bueno tenía un equipo de aviadores que estaba trabajando para su candidatura a Michoacán para ver si él se iba para Michoacán y buscando acusar a Josefina Vázquez Mota para que no pudiera ser candidata a la presidencia de la República a eso le llaman fuego enemigo ni más ni menos Mauricio Tavecharte te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada tengan muy buena tarde saludos a todos que nos escuchan hasta luego es Mauricio Tavecharte él es presidente de el partido Acción Nacional en la Ciudad de México y cuando hablamos de los dineros como las contralorías y todo lo que se manejó ahí en la Secretaría de Educación Pública bueno pues es momento de irnos a Economía y Finanzas Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas